Es difícil separar el resultado de lo que ves o del proceso. Si no supiera cuántas han ido dentro o fuera, pues sí, seguramente sí. Creo que hemos estado bien. La segunda parte hemos estado muy, muy bien, pero perdemos. Así que, bueno, al final... En este caso, por ejemplo, desde el otro, lo más difícil, lo que... Lo que tenía era que, quizás, merecían a nosotros, no, porque sentían que, por ejemplo, a pesar de ser su primera victoria, era que casi la nación y ellos se nos quedaron, la vieron. Y decían hacer que era lo que dibujaba, de pocos coles, miles de manos costadas, de todo, para evitar que la portería, pues, de la luta, pues, que es de la portería. Tampoco, que sientes que pudiese haber hecho más, que simplemente, por ejemplo, Nacho sin partido. Pero también, no sé si consideras que por el final te ha puesto también que en adelante tenéis un partido. ¿Ha sido el partido que esperábamos? Sí. También es cierto, me lo ha dicho el entrenador rival, que en los dos primeros partidos de liga ellos plantearon el mismo partido, pero tuvieron muchas más ocasiones. Estuvieron muy cerca de ganar, no ganaron ninguno de los dos partidos. Y hoy que han tenido poquísimas ganas. Bueno, deporte es así. El primer paso es merecer ganar y trabajamos para merecer ganar y generar ocasiones. Si mereces ganar, vas a ganar más veces que vas a perder, pero hoy, hayamos merecido o no, la verdad es que perdemos. Porque en nuestro deporte meterla adentro es lo que acaba marcando la diferencia. Así que en los metros finales, ellos las pocas que han tenido las han metido, o nosotros no hemos estado suficientemente bien en nuestra área, y las doscientas que hemos tenido nosotros, pues sí, tiene un portero muy bueno y ha hecho un partidazo, pero también es desmérito nuestro de no meterla. De mejorar la finalización, hemos estado toda la semana trabajando eso, porque la semana pasada también metemos un gol, y también generamos mucho. Hoy volvemos a meter un gol y el fútbol se habla con un gol. Casi nunca ganas. ... 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 tenían sus 10 metros propios, eran muy agresivos, no nos dejaban jugar y nosotros en nuestra primera zona cerca de mano no estábamos suficientemente agresivos y tensos y estaban un poco cómodos las pocas veces que llegaban. Creo que en la segunda parte lo hemos mejorado, hemos estado bastante más vivos en las áreas, pero no ha servido porque no lo hemos metido. Creo que el espíritu de remontada ha sido bueno, incluso cuando se han puesto dos goles, que en futbol sala cuando se ponen dos goles es complicado, se podía ver la frustración de los chicos, son jóvenes y si chutas 15 veces y no metes ni una, poco a poco la frustración y la ansiedad se apoderan de ti. Creo que no empeoramos durante la segunda parte, que a veces pasa que cuando no entra y te metes en el segundo ahí empiezas a hacer un partido diferente porque te piensas que no funciona. Creo que seguimos, acabó entrando una, seguimos teniendo unas cuantas y no las metimos, pero no, creo que los jugadores han tenido una buena actitud, de hecho creo que en los primeros minutos tuvimos un poco, nos costó entrar en el partido porque nos dejaban jugar mucho, jugábamos lento, luego salían contraataques muy rápido y estábamos un poco lentos creo para transicionar hacia atrás y atacar, pero la segunda parte la verdad es que creo que estuvimos más vivos, creo que los jugadores creyeron en la remontada hasta falta de 5 segundos, pero desgraciadamente no sirvió. Un buen palo, a mí me jode mucho por los chicos sinceramente, acaba de empezar la liga, queda muchísimo, los puntos y la clasificación ahora no son significantes, pero cada partido, cada resultado sí que influye mucho en la confianza de ellos, en creer en el proceso, en sentirse seguros durante la semana, llevan dos semanas seguidas, la semana que viene va a ser igual, con la sensación de que juegas bien, de hecho creo que hemos jugado mejor los dos partidos que hemos perdido que el primero que ganamos, y yo lo veo eso, yo intento transmitir eso para la confianza de los chicos, los resultados sí que dejan huella y poco a poco va mermando la confianza, crees que no estás haciendo suficiente, que tienes que hacerlo diferente, y a mí me jode un poco por ellos, pero jornada 3 queda muchísimo.